La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 7 de febrero, pero del año 1812, nace Charles Dickens, novelista inglés y el principal de la era victoriana, maestro del género narrativo al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su obra destacan las descripciones de gente y lugares tanto reales como imaginarios. En el año 1864 nace Ricardo Castro, pianista y compositor mexicano de música de concierto, considerado internacional. Imparte cursos, conferencias y conciertos en diversas ciudades de Europa como París, Londres, Roma y muchas otras. En el año 1894 muere Adolf Sachs, fabricante belga de instrumentos musicales, conocido principalmente por la invención del saxofón. El 7 de febrero del año 1903 nace en el estado de Yucatán el poeta, locutor y letrista de canciones populares, Ricardo Obate López Méndez, socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En el año 1931 entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, la cual divide a Baja California en dos territorios, separados por el paralelo 28. En el año 1946 nace en Monterrey, Nuevo León, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, el payasito de la tele. Recordado también por sus producciones discográficas, donde destacan melodías como El Bosque de la China, Tomás o La Gallina Cocohua, entre otras muchas. En 1947 nace Joaquín López Doriga, conductor de noticieros y periodista español nacionalizado mexicano. Un día como hoy pero de 1958 nace Manuel Mijares, cantante mexicano del género romántico y pop. Un día como hoy pero del año 2003, fallece Augusto Tito Monterroso, escritor guatemalteco, conocido por sus colecciones de relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito, el cual dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Un día como hoy pero del año 2009, muere Jorge Reyes, etnomusicólogo mexicano, conocido por hacer fusiones de distintos tipos de música como la prehispánica y el rock, integrante de la banda Chacmall. El día de hoy celebran su onomastico a las personas de nombre Juliana, Elenka y Ricardo. Hoy es el día internacional de mandar una carta a un amigo. En Radio Shido hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx 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 Rx